Hola científicos, ¿cómo están? El profesor Ferrin nos va a explicar sobre la clasificación de modelos de Machine Learning. Nos va a explicar cuáles son las condiciones para que un modelo sea generativo o discriminativo. Entonces, bienvenido profesor Ferrin, muchas gracias. Solamente son dos. En general, cualquier clasificador o regresor que te encuentres en la literatura, en bibliotecas de Python, etcétera, va a pertenecer a cualquiera de estas dos categorías. Va a poder ser considerado o bien un modelo generativo o bien un modelo discriminativo. Esos son los dos tipos de modelos en los que nosotros podemos clasificar un modelo de predicción que encontremos en la literatura. Y como la única ciencia que es capaz de hacer o reducir, cuantificar y manipular la incertidumbre en la creación de modelos de predicción es la probabilidad, pues es natural, o sea, es supremamente natural que sea la probabilidad la que determine o nos permita diferenciar estos dos tipos de modelos. Esta diapositiva, que ustedes ven en este momento, es clave, es clave. Y llegarle a entender y a comprender a profundidad no es resultado de una sola clase, muchachos. La verdad es un resultado de fundamentarse mejor en los conceptos de probabilidad de variables aleatorias. Porque, pues, a esta síntesis a la que llegaron los expertos en esta temática, pues llegaron después de un proceso amplio de investigación que empezó hace mucho tiempo. En general, miren que en general nosotros lo que queremos hacer cuando queremos crear un modelo de clasificación o regresión. En última, lo que queremos encontrar es una función matemática que dada un conjunto de atributos. X no es un solo atributo. X me está demarcando un conjunto de atributos. Un conjunto de variables aleatorias. Dada unas características, poder predecir el resultado. Entonces el resultado puede ser una variable continua o puede ser una variable categórica. Una variable continua en el caso de regresión, una variable categórica en el caso de clasificación. Entonces nosotros lo que queremos poder ser capaces de encontrar esta función matemática. En términos probabilísticos, nosotros lo que queremos ser capaces de poder encontrar la probabilidad de que Y tenga un valor particular dado que se conocen los valores con los que quiero predecir dicho valor. Entonces, si yo tuviera esa función probabilística mágica, yo lo que haría es ver todos los posibles valores que puede tener Y, calcular la probabilidad para unos valores particulares, cuál de esos valores en Y tiene mayor probabilidad. Y cuando encuentre ese máximo valor de probabilidad, puedes encontrar bajo qué valor de Y se obtiene dicho valor y afirmar que ese es el valor más posible que tiene Y para estos valores en los atributos. Eso es lo que significa P, Y condicionado a X. Es que queremos encontrar ese valor de probabilidad que es máximo para un valor particular de Y. Porque ya sabemos que una variable categórica puede tener unos valores. Si Y es una variable aleatoria, perdón, Y es una variable aleatoria. Y X es un conjunto de variables aleatorias. Entonces yo quiero saber para un valor particular de Y, estos valores en los atributos, qué valor de probabilidad me están generando para este valor en la variable aleatoria Y. Bien, entonces, llegar a construir esa función, lo puedo hacer por dos caminos. Son dos caminos que yo tengo para construir esa función. Esta función que me va a decir, vea, esta es la ley para obtener el valor de probabilidad para un valor particular de Y, dado unos valores en sus atributos. Una forma, una forma es sencillamente construir un modelo paramétrico, asumir una forma funcional para esta función, por ejemplo, decir, ah, bueno, ese comportamiento es gaussiano, es decir, no, este comportamiento obedece a una ley de Bernoulli, no, este comportamiento obedece a una función gamma, no, este comportamiento obedece a una ecuación de línea recta, ¿sí? Sí, pero, o sea, una forma de llegar a esa función es simplemente asumir una forma para esta función, ¿sí? Y con base en los datos, determinar los parámetros de este modelo, ¿sí? Y, esa es una forma de determinar los parámetros a partir, los parámetros de este modelo a partir de los datos de entrenamiento. Entonces, miren que como lo que queremos encontrar es P, la probabilidad de Y condicionada a X, lo podemos hacer de forma directa. Cuando lo hacemos de forma directa, ese camino directo, también llamado método informativo, Entonces, estamos frente a un modelo de clasificación discriminativo, es decir, los modelos discriminativos buscan construir esta función de forma directa, ¿sí? Por el contrario, los clasificadores generativos buscan construir esta función de forma indirecta y apoyados de, tal vez, el resultado más importante en la teoría de la probabilidad, Conocida como teoría, como teorema de Bayes, ¿sí? En el camino indirecto para construir esta función de probabilidad, básicamente lo que hacemos es, Asumimos una forma funcional, no para P, Y, condicionada a X, sino para P, X, condicionada a Y, que es diferente. Miren que aquí, en esta expresión, primero va Y y luego va X, y estas son las funciones que queremos encontrar. Pero si en un determinado momento, nosotros no tenemos P, Y de X, pero sí tenemos P, X de Y, Y tenemos la probabilidad, o la función de probabilidad, que obedece cada una de las variables aleatorias, Entonces, podemos estimar los parámetros de estas funciones a partir de la data, Y utilizando el teorema de Bayes podemos calcular P, Y de X, ¿sí? El teorema de Bayes nos permite calcular siempre P, Y de X, Pero para eso necesitamos estas funciones con antelación para poder hacer ese cálculo. Entonces, miren que en este camino me estoy apoyando de un teorema fundamental de la probabilidad, ¿sí? Que es conocido como el teorema de Bayes. Y todos los clasificadores o regresores que se apoyen en el teorema de Bayes Son considerados clasificadores generativos. Esos clasificadores o predictores que construyen esta probabilidad condicionada de forma directa, ¿sí? Simplemente asumiendo una forma funcional y calculando los parámetros de esa función, Se conoce como modelos discriminativos, ¿sí? Esa es la diferencia. Utilizar o no utilizar el teorema de Bayes. Esa es la diferencia entre un clasificador discriminativo y un clasificador generativo. Entonces, nos debe quedar en la cabeza que cada vez que nos mencionen un clasificador generativo, Entonces, ya sabemos que el cálculo o la obtención de esta función Se está haciendo de forma indirecta apoyándose en el teorema de Bayes. Siempre, en alguna parte, debe aparecer el teorema de Bayes. ¿Sí? Como etapa final. Si nunca utiliza el teorema de Bayes, sino que su camino es directo, es un modelo discriminativo. ¿Listo? ¿Sí? Y es por aquí, jóvenes, por donde se debe empezar todo eso que se conoce como Machine Learning, Aprendizaje Automático, Deep Learning. Todos estos modelos, todos estos modelos que son capaces de aprender a partir de datos. Estas son las bases. Por aquí debe ser el comienzo. ¿Sí? Entonces, una vez usted entendido eso, el paso siguiente es entender bien qué es una probabilidad condicionada, qué es una probabilidad compuesta, cómo se aplica el teorema de Bayes. Y cuando usted entiende esos cuatro o tres elementos que aparecen aquí en esta diapositiva, y usted puede decir, entiendo con propiedad por qué un modelo es discriminativo, comprendo con propiedad por qué un modelo lo puedo clasificar como generativo. Mientras adoptas eso, por lo menos debe quedar claro que sí. Te dicen que el modelo utiliza el teorema de Bayes para obtener PY de X, entonces ya sabes que tienes un modelo generativo. Si te dicen que el modelo se construye de forma directa, sin pasar por el teorema de Bayes, entonces tienes un modelo discriminativo. ¿Listo? Y en la actualidad, esa es la situación. Usted pregunta por una SBM y le dicen, ah, esto es un modelo discriminativo. Pregunta por una red neuronal, entonces le dicen esto. Pues dependiendo de la implementación particular, puede ser discriminativo, puede ser generativo. La pregunta sería, ustedes ya miraron cabecinos, ya miraron, ya miramos ahoritica red Bayesiana Ingenuo, o clasificador Bayesiana Ingenuo, que es lo mismo. La pregunta es, estos dos clasificadores, ¿a qué mundo pertenecen? Al discriminativo, al generativo, ¿a cuál? Entonces vamos a ver, en esta presentación, vamos a ver cómo se construye el modelo Bayesiano y vamos a ser capaces de determinar a qué tipo de clasificador pertenece nuestro clasificador Bayesiano. Hagan el ejercicio, después de que terminemos con esto, de preguntarle al profe Hernando, o ustedes también pueden averiguar, a qué tipo de modelo corresponde el modelo de cabecinos para clasificación. ¿Listo? Bien. Miren. ¿Cree usted que esto de la aprendizaje automático es muy nuevo? Es muy viejo. Miren. Este señor, Bayes, Tomás, ¿sí? Dio las bases de lo que se conoce en la actualidad como Teorema de Bayes. Y básicamente nos dio las herramientas suficientes a nosotros, los expertos, en esto del aprendizaje automático, para determinar, pueden tener un camino indirecto para poder construir estas funciones de probabilidad PY de X. PY condicionada de X. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria target obtenga un valor, dado que conocemos los valores de las otras variables aleatorias que estamos utilizando como atributos? ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos construir estas funciones de probabilidad de forma directa, miren, por ejemplo, aquí tenemos esta función de probabilidad, que es la función de probabilidad para el caso en que la variable aleatoria valga 1. En función de X, miren, de alguna forma llegué y la encontré a partir de la data. Y obtengo, y si tengo esta otra función de probabilidad para cuando la variable aleatoria target vale menos 1, en función de X, tiene este otro comportamiento. Cuando logramos obtener estas funciones de probabilidad directamente, ¿sí? Entonces podemos decir que con esta de acá, podemos construir un modelo discriminativo de forma directa. Pero, si lo que tenemos no es PY de X, sino que tenemos P de X dado el Y, entonces, a partir de estos valores y reemplazándolos acá en esta fórmula, podemos hallar, valiéndonos del tarema de Valle, PY de X de forma indirecta. Entonces, acá tenemos las funciones de probabilidad que debemos utilizar dentro del marco de referencia Valleciano para calcular PY de X. Acá tenemos las funciones de probabilidad PY de X calculadas de forma paramétrica, obtenidas de forma paramétrica de manera directa. Entonces, por acá tenemos la posibilidad de construir un modelo discriminativo, ¿sí? Por acá, generativo. Para que veamos un ejemplo de la, pues, de la diferencia. Entonces, miren que, por ejemplo, para el caso de un problema de clasificar entre, pues, gatos, ¿sí? Gatos y tigres, valiéndonos de estos atributos, color, tamaño, textura, el peso. Por acá, lo que hacemos nosotros es mapear los valores de probabilidad que tienen estos atributos en particular, dado que sabemos a qué clase pertenece. Y entonces, una vez sabemos cuál es el valor de probabilidad de esos atributos, dado que conocemos la clase a la que pertenece, entonces ya cuando llegue una nueva muestra, vamos a poder nosotros calcular cuál es la probabilidad de que esa nueva imagen, dado estos valores, pertenezca a la categoría 1 o pertenezca a la categoría menos 1. Y con estas funciones y el teorema de Bayes, aquí está aplicado el teorema de Bayes, podemos calcular esas probabilidades y después determinar cuál de esos dos valores de probabilidad es mayor y ya con base en eso determinamos a qué clase pertenece. Por el contrario, en un modelo de clasificación discriminativo, por ejemplo, este que ven ustedes aquí en pantalla, es algo que se conoce como regresión logística. Miren que lo que se hace es construir dos funciones para cada una de las clases, dos funciones de probabilidad para cada una de las clases y de esta forma, de manera directa, simplemente evaluamos la función de probabilidad para ese atributo en particular en la clase 1, la función de probabilidad para este atributo en la clase menos 1 y el valor de probabilidad que más alto nos dé va a determinar a qué clase pertenece. Miren que tanto en el discriminativo como en el generativo, al final, una vez calculado la probabilidad de Y dado X, siempre tenemos que hacer ese ejercicio final de determinar la clase a partir del valor máximo de probabilidad que eso tiene. Es decir, que la etapa final de ambos modelos es el mismo, pero el paso previo, el camino que obtenemos, directo o indirecto, es lo que marca la diferencia entre un modelo discriminativo y un modelo generativo. ¿Listo? ¿Listo?